Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Jorge Tascón. En este primer video te voy a contar por qué podrías perder los dientes. Vamos a tratar un tema súper importante que pareciera ser muy sencillo, pero que en realidad es de una extrema complejidad. Existen dos causas. La primera, falta de higiene oral. La segunda, trauma dental. Cuando tienes una mala higiene oral, acumulas bacterias en la boca, principalmente la placa bacteriana. La cual es una película adhesiva cargada de un sinnúmero de bacterias. Son más de 400 familias de bacterias las que tú tienes en la boca. Muchas veces no las ves, no las sientes. Son extremadamente pegajosas y lo más crítico, se reproducen rápidamente. Hoy en día sabemos que 20 minutos después de cepillarte los dientes, de utilizarse a dental, de enjuagarte la boca con un buen enjuague bucal, las bacterias nuevamente han colonizado todos tus tejidos. Así no hayas comido nada, a los 20 minutos tu boca ya no está limpia. Imagínate un niño que en su inocencia derriba un hormiguero. En ese momento, gran cantidad de hormigas salen con el deseo de volver a construir sus hogares. Eso mismo pasa en tu boca, después de haberte cepillado los dientes, utilizado enjuague y seda dental. Inmediatamente esas 400 familias de bacterias inician la construcción de sus hogares, de sus ciudades, su gran comunidad. Súmale a esto los malos hábitos de higiene oral que podrías llegar a tener. En los niños, el mayor problema es la frecuencia y cómo se cepillan. En los adultos, el grave problema es el uso inadecuado o el no uso de la seda dental. La misma aversión, el mismo fastidio, la misma pereza, el mismo asco, la misma repulsión que un niño tiene, muy probablemente hasta el cepillado, es la misma que tú como adulto o adolescente tienes contra la seda dental. Todos los días, en mis diagnósticos, encuentro enfermedades dentales. ¿Cuál es la reacción de los pacientes? Jorge, ¿cómo así? Si yo me cepillo todos los días. No es suficiente cepillarse 3 o 5 veces al día o después de cada comida, que es lo ideal. Siempre es importante utilizar la seda dental. Es tan importante la seda dental que la acumulación de bacterias en la boca, entre los dientes, nunca la remueve el cepillo. El enjuague bucal es muy bueno, sí, no hay nada que hacer, porque disminuye la colonización bacteriana dentro de tu boca, pero no es bueno para remover las bacterias. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la caries, la gingivitis, la enfermedad periodontal, incluso el cáncer oral, están relacionadas con la proliferación de estas 400 familias de bacterias y tu himala higien oral. ¿Qué puedes hacer para evitar todo esto? Despiértate y cepíllate inmediatamente. Antes de dormir, cepíllate. 5 veces, 5 veces, cepíllate 5 veces al día. Utiliza crema dental, enjuague bucal, seda dental. Siempre seda dental. Es muy importante, mínimo dos veces al día. Visita ya a tu odontólogo, conoce cómo está tu salud oral, hazte una muy buena profilaxis, un buen detartaje, remueve los cálculos y desmancha tus dientes con una novedosa técnica que se llama Profiflex. Con este, desmancharás tus dientes, ayudándole a recuperar su color natural. Sigue todas estas recomendaciones y tendrás tus dientes toda la vida. Suscríbete a mi canal y sígueme en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!